Con todo cariño a todos los moromoreños Grandes como mis pesares, con que curar esta pena Los ojos de mi morena, son grandes como mis penas Grandes como mis pesares, con que curar esta pena Al considerar mi suerte, los ojos de mi morena Con traiciones me han salido, bonito pago me han dado Al considerar mi suerte, los ojos de mi morena Con traiciones me han salido, bonito pago me han dado Mañana cuando me vayan, los ojos de mi morena Nadie me verá partir, con que curar esta pena Mañana cuando me vayan, los ojos de mi morena Nadie me verá partir, con que curar esta pena Música 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 Música